En Guayaquil, una menor de 17 años fue rescatada por agentes de la DINAPEN al encontrarla encadenada dentro del domicilio donde habita, junto al padre y su madrastra. La joven tiene discapacidad intelectual y la fiscalía investiga una supuesta violación sexual. Aquellas cadenas que utilizaban para asegurar la puerta principal fueron colocadas en las muñecas de la joven, supuestamente para evitar que salga de la casa. La denuncia por parte de una moradora permitió a la DINAPEN rescatarla. Encadenada y encerrada porque ella sufre posiblemente alteraciones mentales y que corre peligro cuando ella sale a la calle. Entre las versiones que ella entregó a la policía, habría detallado que es víctima de supuestas agresiones constantes por parte del progenitor y su madrastra. Y además parece que hay algún tipo de lesiones sexuales, parece que es el papá. El padre de la joven junto a una tía de ella fueron detenidos para investigar el caso. Ellos se defienden expresando que la joven padecería trastornos mentales, que eso la lleva a mostrar un constante mal comportamiento y que en más de una ocasión habría pretendido escapar de casa. Yo desde la edad de unos ocho años ha sido agresiva. Yo ya me quiero ir de aquí, yo no quiero salir, yo no quiero vivir aquí. Tú sabes que en la calle puede suceder cualquier cosa. O sea, la cadena se la puse yo con mi cuñada y mi hija, porque la niña no había cómo detenerla porque se iba a la carrera y ya era noche. Estaba ya a las dos y media de la mañana. Y cuando yo fui a la cancha a verla de nuevo, porque estaba un señor borracho que ya se la llevaba para la casa de él, ven, ven, le decí, cuando yo le digo, hey, cuando la soltó. Ofrecía 10 dólares, que quería estar con ella. En el barrio donde se reportó el incidente, los moradores prefieren no hablar en torno al tema. No así los familiares de los aprehendidos, quienes respaldan la teoría de una supuesta mala conducta por parte de la adolescente. Miren en la cara de él, miren en la cara, ¿se ve? Como la ruña. Se le va encima, le jala el cabello. Primera vez que yo hice eso porque yo ya no sabía qué hacerla, o sea, con la niña. Yo le puse en el pie y como solo quedó puesta la parte de la cama y como la cama se alza, se saca nomás la cadena, así. Yo dejé a la niña adentro y me fui ya a mi casa a dormir. Y se ha tirado por el techo, miren, que por ahí se ha tirado, siempre se ha tirado y se ha cortado las manos. O sea, cuando lo ordenan así que se bañe, no se quiere dañar. El caso ya está en manos de la fiscalía y dependiendo de los resultados que arrojen las investigaciones, se podrá establecer la verdad. Y si hay un debito de violación, una persona que está alterada mentalmente, aprovechándose de esa situación, la pena es de 22 a 26 años. Informó José Morales.